¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Out, out, out! ¡Vámonos! ¡Welda, dile, maletón! ¡Welda! ¡Welda, Welda, dile, Corico! ¡Welda! ¡Welda, Welda! ¡Mira! ¡Nuevecita, loco! ¡Mira! ¡Aló, mi! ¡Y el Corico también! ¡Mira! ¡Mira, Jan! ¡Pati, güey! ¡Todo, tres pelotas! ¡Aquí le traen la bolsa, Valente! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola! ¡Sálate, Willy! ¡Sálate! ¡Eh, eh, Willy! ¡Pégale, pégale! ¡Tú, tú, tú! No los quiero ver jodidos Simplemente ya no los quiero ¡Y ver! ¡Gané más cuando perdimos esa chira! ¡Qué río, plebada! ¡Aquí estamos en un nuevo video! Esta vez se va a tratar Que aquí en el Corico Hace día me había dicho Bueno, yo le había dicho Que lo quería llevar Algunas sorpresas ¿Qué te imaginas que sea el Corico? No sé Fíjate lo que traigo aquí puesto Al juego de los tomateros Sí Sí Vamos a ir al juego de los tomateros Plebada Voy a llevar al Corico Vamos a llegar por el compa Willy No parece que no hay más gente Eh, ahorita Aquí vamos a ir a Por el Willy Mi papá me va a acompañar también Para llevar al Corico ¿Cómo lo ves, Corico? Bien ¿Nunca ha ido a un juego de béisbol profesional, güey? No, güey Vamos a llevar la manilla Por si agarramos una pelota Para traérnosla, pues ¿Cómo la ves? Sí Fierro, plebada, por no se despeguen Vámonos Se van a divertir Fuga Vámonos Ir en plebada, guachense Como ya están viniendo Bueno, ya casi es diciembre Ya se viene la fecha de navidad y todo Compré esto el otro día En unos puestecitos Está aplacoso el pinito este La piñantita Que Corico ¿Cómo viene, Corico? Bien emocionado, güey? Sí Machín Sí Vas a ver por fin, güey Se te va a hacer mirar a jugadores profesionales Sí Y tiran macizo, güey ¿Cuántas millas crees que levanten? Noventa Noventón, levantan Va a tronar el guantesón ahorita Vamos a ver qué ruedas, plebada Fuga, pues No se despeguen ¡Uff! Plebada, pues Quería llevar a los demás plebes Pero no estaba ninguno Y, pues, miré al Corico Allí en la calle Y le dije ¿Qué, Corico? Vamos, alístate Y yo ya tenía contemplado llevarlo, pues Como es domingo Los plebes salen con su familia Y así, pues Que van a rancho Que van con su abuelita Y así Pero, pues Aquí venimos, tendidos Vengo a recoger a mi papá Como ya les dije Y ahí está el Willy Zon y el Jan, creo Pues nos vamos a jalar A ver qué rollo Fuga Plebada, aquí andamos buscando al Willy El Willy anda a un juego de bebes aquí en Guamuchis Pero lo andamos buscando Pero no lo encontramos ¿Ah, Corico? Sí Qué rollo, a ver No se perdería el hijo de la chingada A ver, anda buscando a mi tío Ahí viene Willy corriendo en vergüesera Aló, aló Ahí viene, ahí viene el viejo Aló anda jugando con niños El viejón era allá ¿Qué andamos haciendo, cabrón? No Ven para acá, eh Ven, ven Te estoy hablando, ven ¿Qué andamos haciendo? Nada ¿Cuándo? ¿Con quién estás jugando? Con el Jan Eh, con el Jan Vámonos, pues La de enero dice que le gusta el Willy Zon, mira No, mía, primero dijo que le gustaba a la de blanco Y luego le cayó gorda y dijo que le gustaba a la de enero ¿Sí, Willy? Sí Aló, el viejo Qué rollo Vámonos, pues Fuga, Corico Willy Zon No, no sé por qué ¿Cómo la ves? Vamos para Guasave ¿Está bien? ¿Le gusta el juego a los algodoneros y los tomateros? Mándale un saludo a la gente, pues Y una curita ¡Uy, no! Fuga, pues Fuga, plebada Plebada, pues Aquí ya venimos Rumbo para Guasave Que diga, todavía no salimos Aquí está el... 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 Aquí vamos a llegar por el valentón Aquí nos los trajeron Al viejón Yo creo que andaba con su abuela el viejo A ver, aquí Aquí está el valentón, su papá Juega por él ¡Eh! Ahí viene el viejón Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Qué rollo, amigo? ¿Cómo anda? Nada ¿Vamos a comenzar o qué? Al juego a los tomateros Vamos, vamos Fierro, lo voy a pedir permiso a tu papá Bueno, ya te subiste Pero lo voy a decir Fierro, Fierro A ver, plebona, a ver, plebona ¿A quién le gusta el béisbol? A mí ¿A ti, Curico? Sí ¿A ti, Valente? ¿A ti, Jan? Sí ¿Y a ti, Willy? Sí, andábamos en el béisbol Ahorita andaban en el béisbol los viejones estos Fierro, pues, pues, vamos a pegar fuga para Guasave Nos va muy tranquilones porque está cabrón la carretera Vámonos, pues, plebada No, pero cómo se miran a mí Bienvenidos a Guasave, plebada Llegamos, Curico Llegamos, plebe Fierro, fierro Al partido Fuga, fuga Fuga, fuga Pues, vamos a ver ahorita Que lleguemos aquí al partido A ver qué rollo El Curico viene bien emocionado, va, Curicón Sí, pues, la neta ¿Sí viene emocionado para la neta? Sí ¿Qué crees que...? ¿Cómo se te crees...? Ay, no sé ni qué decir De lo emocionado que vengo yo también Porque venga el Curicón ¿Es un sueño para ti esto, va, Curico? Sí ¿Era un sueño? ¿Nunca ha venido a un partido profesional? No ¿Nunca? Por la primera vez, ya va a ser, mijo Para que se guache, ahorita vamos a llegar Y la vamos a grabar todo Aquí viene Valentón Compayán Mándale un beso, dale rascada, a ver Otro ¿Tú, Curico? A la morrita Mucho ¿Tú, Willy? ¡Hala, Willy! ¡Hala, Willy! Vámonos, plebada Plebada, pues, aquí llegamos a Guasave Ya venimos rumbo al estadio Aquí viene el Curicón conmigo ¿Cómo andan? Y aquí anda la de Maja Villa ¡Vengan a ser, plebada! A ver, mándenle un saludo a la gente Un saludo para toda la gente Un saludo para toda la raza Un saludo para toda la raza A ver si no A ver si no nos empiezan a echar ahí la gente Porque... Porque venimos aquí a Guasave Pues él está de los algoneros Va a haber más gente de los algoneros Sí, y que nos sentemos al lado de la raza de Guasave Y nos hagan... Ahorita vamos a ver qué chavos Fierre, plebada, no se despeguen Fuga, fuga Se van a divertir Fuga No, güey Yo también pensé que quería ir a este barco ¿Se parece o qué? No Ahí está el camión ¿Son de los algodoneros, Curicón? Vendé acá Fierro Fierro ¿Vamos Willy con él? Ahí pues ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ale va a tomar una foto! A ver, pónganse, pónganse ¡Quítate el cubrebocas Willy ya! No tiembla, compadre A ver Fierro, fierro Vuelte Willy Carita Ahí quedó, ahí quedó Fierro, fierro Vámonos pues Gracias viejón Fierro, fierro Fuga a comprar los boletos Pero vieron, guachense No más Toda la fila que hay ¡Ay Willy! ¡Incasu Willy! ¡Te andan buscando! ¡Incasu! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Eh, ven! ¡Willy! Se cagó ya ¡Willy! ¡Te habla la señora! ¡Ven para acá! A ver, prueba Aquí traemos los boletos Y vamos a pasar Compramos los boletones ¿Cómo la ven? ¡Bien! ¿Ya estás desesperado? ¿Tú vas? Sí, güey ¿Tú, Jan? Yo sí ¿Sigues espantado del que te asustaron ahorita? Sí Digo, me espanto Me espanto una vaca, dijo Una vaca, dijo Es un... Es como una... Un borrego ¡Vámonos, pues! ¡Ah, sí! ¡Mira el valentón! Llegó pidiendo fotos Como todo el tiempo El viejón ¡Volta para acá, pues! ¡Valente! ¡Volta para acá! ¡Oh, y el cabrón! ¡Ahí estamos pendientes! ¡Fuga, pues! ¡Fuga! ¡Vámonos! ¿Qué, Curicón? ¿Te aplacó la señora? ¡Ahí está el estudio ya! ¡Ah, Wilson! Una veladita, una veladita ¡Ea, ea! Willy, Willy ¡Ea, ea! ¡Fierro, fierro! ¡Jonron! ¡Puro Culiacán! ¡Mira! ¿Qué les dije, compadre? ¡Que le iban con un puta samba! ¡Jonron, Willy! ¡Jonron! ¡Mira! ¡Puro Culiacán! Le va, pues ya entramos aquí Ya nos sentamos A un lado, aquí Los Tomateros, mire ¡Puro Culiacán! ¡Mire, viejón! ¡Puro CLN! ¡Puro CLN! ¿Qué iba a decir? ¡Qué es lo que iba a decir el señor! ¡Puro CLN! ¡Puro CLN! ¡Una sabritona o qué? ¡Una! ¡Arre pues! ¡A ver! ¡Esta! 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 ¡Estamos pendiente! ¡Fierro! ¡Mira los viejones! ¡Están comiendo a gusto! ¡Esto es Willy! ¡Cómale con estilo! ¡Cómale con estilo! ¡Mira mi paz! ¡Ejala el tucurico! ¡Cómale con estilo! ¡Qué valentón! ¡Entra el viejón comiendo también! ¡Fierro pues! ¡Fierro! ¡Mira los controladores! ¡Van ganando los tomateros uno cero Veban! ¡Hablo con el tomatero! ¡Hablo con los tomateros! ¡angen con el tomatero! ¡Ahí están todos! ¡Mire viejones! ¡Aquí no conoció el viejón! ¡Aquí estamos pendientes! ¿Cómo allá va? ¡Ahí estamos pendientes! ¡Ficher va! ¡So andas fajitas! ¡Puro son lladores! ¡Fierro! ¡Pierro! ¡Fierro pues! ¡EA! 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 ¡Ficher va! ¡Auí! ¡Wielda, a Wielda! ¡Wielda, a Wielda! ¡Wielda, a Wielda, a Wielda! ¡Wielda! ¡Wielda! ¡Wielda, a Wielda! ¡Los trajimos para acá, para acá! ¡Vale, a Wielda! ¡Wielda, a ver! ¡Nos regalaron una pelota! ¡Estamos pendientes, a Wielda! ¡Wielda! 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 Se empató el partido, se empató el partido, se empató el partido, se empató, 1 a 1, con roll, 1 a 1, estamos pendientes Willy, ahorita lo vamos a empatar, ahorita le damos la vuelta, ahorita le vamos a ir ganando, va 1 a 1 Willy, pero Willy son, como anda el viejo? A ver, pese una bailadita pues, bailele, 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 tú bailele, 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 como anda, fíjense carico, anda ya, anda los viejones pidiendo y a ver, mira, está bien, está bien, está bien, mira, que Willy, que te dieron? Para que no le pegue el COVID, para que no le pegue el COVID, a ver pues, va 1 a 1, el partido todavía pleba, y Willy son, que una pelota, una nueve son, a verla, mira, nuevecita loco, mira, y el corico también, mira, el corico, mira, la cosa es loco, mira ya, para ti güey, ahí están todos, tres pelotas, hasta el valiente, aquí lo motel, otro uno de uno, un bolsa de valiente, а 3, 1 ahí está, a ver qué, peroynthesis, pues, a ver, ensayalate, wakely, baby, stop, vamos, en la pelota, ensayale, llevó, se va a pegar werda, ruegael, te va a pegar, 병, we redistribución, jajajaja, jajaja, jaja jajaja, jaja jaasolちょっと, jaja jaja, jaja giallo, jaja jaja no ¡Gánate, Valente! ¡Gánate, puede! ¡Gánate! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Hizo así! ¡Hizo así! ¡Hizo así! ¡Se repite, dice! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡Ven! Puro tomatero, mira Puro tomatero Ellos dos, ellos dos, ellos dos, ellos dos le ganaron Otra vez, otra vez Cállese pues, revancha Pégale, pégale Tú, tú, tú Pégale 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 Aquí andamos los viejos Dame un saludo si quieres salir aquí viejo Quiero mandar un saludo aquí en el vlog Aquí está mi compa Dice que le vamos a mandar para mi compito Luis Manuela Aquí estamos aquí viejo saludazos Ahí estamos pendientes Queremos el juego todavía Va a pegar con Ron el viejo nira Y lo contaron Se pegó a Ron nira ¡Ea! 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 ¡Valente! ¡Ea! 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 ¡Dale Willy! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale Willy! ¡Dale Willy! ¡Ea! 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 ¡Ale Steven! ¡Gárate! ¡Ves tú Coricco! ¡Ves tú Coricco! ¡Mira! ¡Ponchezón! ¡Sueñadores! ¡Puros sueñadores! ¡Ahí estamos pendientes! Va a pegar con Ron Coricco, ese nira A ver, lo va a pegar con Ron Ese van está bien bueno Vamos a grabar porque yo sé que va a pegar con Ron a viejo nira Mira, calo viejón, se cala. Fueron regresando. Tira, uno. ¡Ea, agitito, agitito! ¡Buena! Aquí van a cacarrar los tomateros plebadas. Báil de baleta, báil de baleta, báil de baleta. Ea, Willy, ea, ea, ea. ¡Mereadita, mereadita, mereadita! Aquí van a cacarrar el aguachaco rico. Esta va a ser la del Gane. ¿Cómo la ve, Willy? Mal. ¿Está mal, va? Le marcó el traje de la bola. Está mal. ¿Te gustó venir, güey? Sí. Mira la bolona que trae el viejo. Ahí estamos pendientes, mira. Dos, tres pelotas. Aquí va a seguir, aquí va a seguir. ¡Vámonos! Mira, mira. Va a ver, va a ver. Ahí estamos, con esa, no estuvo más. Buena, 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 buena. Sí, la sacó. Aquí va a ser la carrerita, mira. Andan paniqueados los de Guasave, plebadas. Andan bien paniqueados. Mira, guáchase. Miren. A ver, no pegó pavos. ¡Vuelete! ¡Vuelete, vuelete, vuelete! ¡Ea, ea, Willy! ¡Ea, ea, ea, ea! Ahora sí. Se vino la carrerona. Mira. ¡Ea, ea, ea! Ahora sí, se vino la carrerona. Mira. Qué gracoso. Hoy, la raza pide ponche, pero vamos a ver aquí qué rollo. Está lleno ya. Tres bolas, dos strikes. ¡Vuelete! ¡U Lavика! ¡El Girão! ¡Foul! 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 ¿Malajeo? Pero no, ahorita le pon honron va a ver Wilson. ¡Honron! 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 ¡Hit hit hit! ¡Con un hit! ¡Con un hit! vamos a ver, ahorita vamos a ver plebada, que pega pues un golron, un guido, ponche o va a hacer por bola a ver, a ver, mira, mira, mira otro foul, otro foul se están perdiendo vale, vale, vale tres pelotas perdidas ya tres pelotas, tres mira el viejón, mira, mira, mira pase por bola, pase por bola y le dieron, pase por bola el viejón cae y se despertaga fierro, fierro, caga llena plebada vamos a ver qué rollo quita la carrerona al gane, caga llena miren plebada, guáchense nomás está llena toda está llena la base va valente vamos, vamos bola, bola bola va viejón, compadre Romero Romero bola va, pura bola hola gente chivo, chivo, chivo chivo, chivo 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 saca Ian tierro vale hit, hit bola, bola, bola bola bola, bola, bola ¿cómo? bola, bola bola, bola bola, bola bola bibliote és si le da otra bola se va solo se va solo ah no, ¿cuántas bolas lleva? lleva dos bolas, faltan dos bolas y la vas a hacer por bola y el de tercera llega así trotando y es otra carrera dale no salió wey no salió carrera no salió que el bucho lo entiende sigue el juego extraíne en la décima entrada ya está en la entrada a ver, a ver vamos a ver qué show vámonos está bien, está bien correo en segunda con un out ahí está la carrera del gane está bastante al viejón hace que pego con roll mira, está pendiente el instante vamos a pegar mira mira tu máquina quieto, quieto ¿dónde va? no se emocione quieto Willy dale, seis yo pensaba que lo apucharon no, no se le fue carrera y nada el gane a tres out a tres out a ganar viejón tres out para ganar Cúrico vierro, vierro guarda, guarda 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 viejón guarda viejón y sigue la tantona buena todavía alizante y merece felizón ganando dos uno viejón ganando vamos otra carrera guarda barrido barrido buena viejón buena 3-1 3-1 Cúrico buena 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 viejón ¿no escuchó Willy? ¿no escuchó? ¿no escuchó? el de todas las tomateronas aquí están los viejones fierro, fierro aquí están unos viejones que quieren mandar saludos a ver un saludo para todos los gente del chorrito y para todos los soñadores un saludo a su compañero Sebastián Franco ¿y usted viejón? un saludo para mi mamá ahí está un pendiente fierro, fierro pues a tres out a tres out y para feliz Bernal hay para feliz Bernal ahí está un pendiente pues y para feliz pasó mi mamá pasó mi palinita hable Willy sobre vámonos a tres out tres out te lo vas gritele pues gritele pues gritele gritele a un out 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 willy son vamos a ver qué rollo ¡No, no se lo ponen ganado! ¡Sí, sí! ¡Ale, baila, baila, baila! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, baila! ¡No bailaste el fin de cuello! ¡No, sí! ¡Mira, ahí va a ser, ahí va a ser! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Eh, buena! ¡Se acabó ya! ¡Ganaron los tomateros, pa! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba, ahí estamos! ¡Ganaron los tomateros, pa! ¡No! ¡No, voy a brincar en la cerca! ¿Te la abriste, Willy? ¡Sí! ¡No, no te la abriste, güey! ¡Eh! 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 ¡Viva, viejón! ¡Viva, viejón! ¡Eh! 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 ¡Willisón! ¡Aquí la trago! ¡Acá la fórmula! ¡Jajaja! ¡Ladio! ¡BIEN! ¡Ladio! ¡Arrestamos! ¡Arrestamos! ¡Andamos! ¡Un carito, una carita pa! ¡Uno! ¡Ay, mi pan! ¡Fueron, viva, play! ¡Gámonos! A ver, aquí llegó el viejón que quiere mandar un saludo, mándalo pues Un saludo para mi primo Carlito que siempre yo y él andamos viendo este video Ahí estamos pendientes, gracias con él nos echamos ¡Ea! ¡Ea! ¡Vale el tiroligo a la chingada! ¡Ea! ¡No me pones el otro! ¡Ea! 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 ¡Vámonos! Y ahí viejón, métala pues, métala por ahí, por el hoyo ¿Eh? Cálate Nada ¡Nada! A ver adelante, cálate, cálate. ¡Agua viejón, agua! ¡Con la mano! ¡No, no, con la mano! ¡Tírale! ¡Nada, loco! ¡A ver, cálate, cúrico! ¡Agua, no le vas a pegar a alguien, agua! Ya que estés libre, eh. A ver, métela, cúrico. ¡Casi, casi! ¡Yo, yo, yo! A ver, le quito tu bola. ¡Sí, agarra tu bola! ¡Ahí está! ¡Tírale ya, tírale ya! ¡Nada! ¡Willy, Willy, cálate, Willy! ¡Nada! ¡Agua, agua, espérate, agua, por el señor! ¡Tírale, tírale, pues! ¡Tírale viejón, tírale! ¡Nada! ¡Yo la voy a meter, loco! ¡Oye, gente, cómo la voy a meter yo! ¡Córry, Córry, Córry! ¡Aquí! ¡Córry, Córry, Córry, Córry! ¡Córry, Córry! ¡Tírale que la mete yo, Córry! ¡Agua, agua, valente! ¡La voy a meter yo! ¡Mira, guacha, guacha! ¿A quién? ¡A Paúl! ¡A Paúl! ¡No, está jugando! ¡Mira! A ver, tírale pues Tírale, tírale Cállate, pega en la cabeza ya A ver, este que está atrás dice Aquí está el viejón, dice Mande saludos pues, aquí Un saludo para el compa Willy Ahí estamos pendientes Aquí anda el viejón, ¿dónde anda? Ahí viene, ahí viene Préstase a la Willy, a ver, tírale pues A ver si es cierto Inca, su madre, nada viejo Tiene medio chueco en el brazo va Otra vez pues Ahí está, mira A tu máquina ¿Me viste la manilada o no? Sí Tírale Tírale Cori Ahí está, mira Corico Corico El viejón de Estados Unidos El viejón, a ver Tírale 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 ¿Me hablas en español? ¿Me hablas en español? Sí, más un poquito Dígale, que me falta un saludo ¿Vas a alguien en YouTube aquí? Sí, se hagan Sí Por Por tu canal Pochola la duda Pochola la duda Pochola, ahí va Mucho ¿Qué qué? Jajaja Alevejón, ahí estamos Desde el Riverside Hierro, ahí estamos Aquí andan los plebones de jugar, mira No, pues, ¿de quién me acordé? ¿De quién? ¿De el Michoacán? ¿Vas que sí? Me acordé del Michoacán y el Arlene ¿Qué va a separar a la red, chiquillo? ¡Abre un plato! ¡Fuga! Mira Uy, valentón Ahí hay música en vivo y todo el show Ya nos vamos nosotros para Boguchi Mira los plebones ¿Qué quieren que los pase? Ya salimos del juego ¿Quién viene? ¿El valentón aquí? ¿Arriba el carrito? Y el willison aquí El viejo ¡Mion! ¡Ey! ¡Mion! ¡Cabrón! Vamos a llevarlo Lo vamos a dejar enfrente al Walmart Porque está muy acá Los voy a dar raíz de plebones A gusto sin caminar ¡Rápido! ¿A quién le quieren mandar saludos? ¿A quién le quieren mandar saludos, valentón? ¿A Emiliano o cuál sabe? Pero niña, una niña ¡Ah! Que te guste Dile neta, güey, no pasa nada La gente no se aguita aquí ¿Y si se enoja su pa? ¿Si se enoja su pa? No pasa nada Usted, jálese ¡Pajimena! ¡Ay, chao, perry! ¿De dónde? De la piel ¿La ama mucho? Sí ¿Eh? ¿Y la Yesiquita ya no? No ¿Por qué, compadre? Porque no ¿Por qué no? Hay un porqué todo el tiempo A ver, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque era infiel Sí ¿Y tú, Willison? ¿De qué? ¿A qué niña le quiere mandar saludos? No A ver, venga pa' acá No me eches mentiras A quién le quiere... Venga pa' acá, a ver Voltea pa' acá ¿A quién le quiere mandar saludos? Dígame la neta Dígame la neta, Willison Que me pego un regañón su pa' ¿Por qué, compadre? No pasa nada Mira, se atoraron Ya, bájense Aquí lo vamos a dejar Vámonos Tírate un brinco ¿Te atoraste? Brincale, güey Yo sé que al Willy Sí le gusta a alguien ¿A ver, Willison? Yo también Dime la neta Dime la neta Dime la neta, si no yo voy a decir ¿Quién es? A ver, quiero que tú me digas Sí Tú di, mijo A ver, el Cori Le vamos a preguntar Ya que el Willy no quiso decir Cori, ven pa' acá Yo ya sé, yo ya sé ¿Quién me fue? Te digo ¿Quién te gusta? La daña ¿Quién? La daña La daña Un po' willy Pero de tu edad Ey, ey Corico, a ver Dime aquí a la gente ¿Quién te gusta, güey, la neta? Sin mentira ¿Eh? ¿Y por qué dicen En varios videos Que saludos pa' quién Pa' allá y pa' acá Ah ¿O quién? ¿Para la angreia? No, pues no sé Yo quiero que tú digas ¿Para la angreia? Piénsale, piénsale, mijo Piénsale ¿Quién te gusta, güey, la neta? Vale ¿Quién? Espérame, esperad Ven, me va ¿Quién te gusta, güey? ¿Nadie? ¿Nadie? Fierro, pues vamos a pegar Pa' vamos a agarrar la carretera ya ¿Qué, Wilson? ¿Qué? Ya sabía que me íbamos a empatar ¿Te vamos a empatar, loco? ¿Cómo viene? ¿Estás dormido o qué? ¿Estás despertándonos? ¿Quién te gusta, güey, la música? ¿Dónde estamos? Ya llegó Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Aquí viene un pleno ¿Cómo la pasaron, Flavane? Bien ¿Francoso? Sí Con pelota y todo el circo Con Pacorico ¿Al 100, Wilson? ¿Al 100, viejo? Sí Fierro, pues mándale un saludo A toda la gente que nos apoya Mándale un saludo a toda la gente Que nos apoya Vámonos Ya está dormido todavía Plevada Pues este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Aquí andamos al 100 Muchas gracias por todo el apoyo Y aquí andan los soñadores Con pelotas y todo el rollo Me regalaban pelotas Los tomateros Y todo el circo Y la ganó Culiacada En 3-1 Plevada Muchas gracias por todo el apoyo Fuga Adiós, señor Alacate Adiós Adiós Fuga, nos vemos en el siguiente vlog Adiós